Cuando yo leí ese titular de Noticias SIN que decía Hipólito Mejía confiesa estar traumatizado con lo que está viendo de la justicia dominicana, yo honestamente pensé que era un clickbait, pero por suerte el video estaba colgado, le di click y vi sus declaraciones de apenas un minuto y es verdad y Hipólito Mejía dijo que él está traumatizado con los resultados de la justicia dominicana, él está traumatizado con lo que está viendo y miren, yo voy a dar un paso más allá que simplemente alarmarme con las constantes declaraciones de Hipólito Mejía en contra de la justicia dominicana, aunque es más propio decir contra el Ministerio Público, porque Hipólito podrá ser una persona de boca ligera, pero señores cuando ustedes analizan la vida de Hipólito Mejía y se dan cuenta que ha sido un empresario exitoso, Hipólito no puede ser una persona cajíbana, él no puede ser una persona ajena a lo metódico, ¿y por qué? Porque Hipólito es un empresario agroexportador. ¿Qué significa ser agroexportador y para colmo exitoso? Significa que es una persona que está obligada a ser ordenada, a ser metódica, porque el que trabaja con el mercado europeo y el norteamericano, y aquí voy a hablar con experiencia propia porque trabajo, por ejemplo, mi empresa despacha a nivel internacional. Señores, la burocracia, la burocracia, eso es un asunto, ustedes no se imaginan lo apabullante que es eso. Yo, por ejemplo, a sabiéndose que esa es una de mis debilidades, yo pago por un personal que me asista en esa burocracia, porque yo no puedo con eso. Pero una persona que trabaja exportando comestibles al mercado europeo y al norteamericano tiene que cumplir con una serie de protocolos sanitarios que usted no se imagina. Una persona así no puede ser un loco viejo, porque para colmo es una persona exitosa en ese sentido. Y ya ni qué decir, llegó a ser presidente. Como quiera que usted lo ponga, Hipólito fue presidente de República Dominicana. Algún talento hay ahí que esa persona llegó a ser presidente de nuestro país. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que definitivamente las críticas, los comentarios cáusticos de Hipólito al Ministerio Público no pueden ser tomados como una manifestación a la ligera. Olvidémonos ya de que Hipólito está hablando porque él no pudo mediar con sus amigos, entre ellos José Ramón Peralta. No, el asunto no es por ahí que va. Lo que yo estoy viendo aquí ahora es una externalización de un enojo compartido. ¿Con quién? Con el presidente Luis Abinader. Lo que estoy viendo es que Hipólito está somatizando la impotencia del presidente Luis Abinader en torno al accionar de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Es mentira que a este segundo Luis Abinader esté satisfecho con la libertad que erróneamente, de cara a su juego de poder, él le dio a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Si usted se cree eso, usted me disculpa, pero usted no solo no conoce el juego de poder, sino que no conoce la naturaleza humana. Jenny Berenice y Wilson Camacho son las personas con más poder en este país ahora mismo. La magnitud del poder que ellos tienen es tal que usted necesita ser un Gandhi para no sucumbir a la tentación de llevar ese poder al ámbito de lo personal. Jenny Berenice ya habló categóricamente de que iban a investigar a Sergio Moya y la realidad es que independientemente de lo que usted diga de Sergio Moya, a un presidente que está en reelección no le conviene que le estén tocando a un diputado que aportó para su campaña. Porque entonces los que están ahí que serán llamados a aportar con toda seguridad se dirán para sí, pero ven acá, vamos a aportar para este hombre para que si ocurre cualquier quítame esta paja, nos llamen a capítulo y él no puede hacer nada. ¿Y por qué el caso de Sergio Moya alias Coris es delicado? Es delicado por lo siguiente. Señores, a Coris, independientemente de que tenga hechas, eso no lo sé yo, eso lo determinará la justicia, pero a Coris lo metieron en este lío en particular porque lo mencionaron. Lo mencionó de carambola, que esa es otra cosa, a él no lo mencionaron como un autor intelectual, a él lo mencionaron en términos anecdotarios. ¿Qué significa eso? Que la mención del nombre de ese diputado no salió ahí por un tema de que bueno, y fulano, no, 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 a él lo mencionaron de carambola. Ah, y fulano, espérese, vamos a investigarlo. ¿Cuál es el problema del caso de Coris? Que en lo adelante lo que queda es el precedente de que a un fulano lo mencionaron de carambola y le dieron para allá y el presidente no hizo nada. Ese precedente es nefasto en términos motivacionales para apoyar una reelección. Créanme que a este segundo Luis Abinader está interesado en enviar el mensaje de que a pesar de Jenny Wilson, él puede proteger a su gente. Luis Michel dicen, eso no fue Luis Abinader que lo resolvió, para que ustedes estén claros con algo, y eso se sabe en el PRD. Entonces, este asunto de Hipólito Mejía hablar de esto y cuando él dice que está traumatizado, yo reflexionando y digo, estas declaraciones no son tremendistas. Hipólito es un empresario agroexportador exitoso. Es un tipo que tiene que ser meticuloso, tiene que tener temple. Uno conoce al Hipólito Chavacano, pero cuando usted analiza el perfil de ese señor, te dice, no, no, no puede ser un loco. Entonces, vamos nosotros a dejar de ser ingenuos y vamos a reflexionar por qué razón a Hipólito Mejía el accionar de Jenny Wilson le resulta algo traumático. Hipólito puede tener un trauma, sí, un trauma de vida, pero nunca un trauma que tenga que ver con la justicia dominicana, como él acaba de decir en esa declaración, que repito, si yo no veo el video, yo pienso que es un título falso, pero no. Hipólito Mejía lo dijo. La nueva realidad en el juego de poder de que Jenny Berenice y Wilson Camacho sean los elementos más poderosos del país, algo nunca antes experimentado en la vida republicana, lo está cambiando todo. para bien o para mal. Bueno, para responder eso, tendremos que esperar. Vámonos señores con otro de los proyectos de Resorte Media Cine Pendiente. Pueden inscribirse, suscribirse en Cine Pendiente ahora mismo acá, pero si quieren saber de qué va este nuevo proyecto Cine Pendiente, les dejo con un capítulo. Lo ven y no olviden suscribirse al canal. Cine Pendiente Cine Pendiente es el momento más difícil del versus. Yo de verdad estoy muy preocupado, pero hoy, hoy tendré que tomar partido entre estas dos legendarias y talentosísimas actrices. Tilda Swinton, Cate Blanchett, Cate Blanchett, Tilda Swinton. ¿Cuál ganará en este versus? Vamos a ver. Hay que fundamentar muy bien, señores. A mí no me venga con eso, que usted dé una tesis doctoral. Hay que fundamentar muy bien esto. Hay que elegir a vos hoy, señores. Yo creo que ustedes me vengan a mí con Tom Cruise, diga que fundamente. No, pero Tom Cruise, Tom Cruise sí. En esta conversación tú te atreves a Tom Cruise. Siempre es bueno atraerlo. Tú sabes qué hay que hacer. Cuando el verso de Tom Cruise hay que ponerlo con Benicio del Toro. A ver qué ya va a hacer. No va a hacer nada. No, son incomparables. Hasta una próxima emisión, amigo. Entonces, José Aquino, háblate y cuenta. Es que eso es casi imposible. Tilda Swinton. Tilda Swinton y Cate Blanchett. Elegir una de esas dos. Atrévanse. Porque es que eso... Ay, Dios mío. Me está dando problemas eso. Estamos hablando de una mujer que ha estado en We Need to Talk About Kevin. En Only Lovers Left Alive. En Only Lovers Left Alive. De Don Jim. En Limits of Control. Las dos han estado en Vainas de Marvel y... Disculpa, ¿Limits of Control? Sí. ¿Ella estaba allí? Sí, ella tiene un papel ahí fugaz. Oh, sí, en una cafetería, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, Dios. Las dos estuvieron en la vida, en Benjamin Button. La vida de Benjamin Button. Cate Blanchett y Tilda Swinton. Las dos están ahí. En Pinocho están las dos también. Por lo menos su voz. Pero mira, yo voy a necesitar... Tilda está en Snowpiercer también. Sí, por lo menos hasta las 3 de la mañana yo voy a necesitar para ver si yo puedo elegir una de las dos. José, tenemos 15 minutos. Ah, 15 minutos. Pues me voy con Tilda. Pero pues rápido. Es rápido. ¿Y por qué? Porque ya, porque ya, porque tuve que decidirme, ya. No, no. Realmente son dos actrices que están muy, muy cerca una de las otras, muy cerca. Entonces uno en esos momentos ya de cuando están parejas a la pelea, tú lo que haces es que te pones a ver película por película, a ver en general cuál película te han gustado más. Y creo que Tilda tiene más películas dentro de su filmografía que como que se me han quedado más dentro que las que ha hecho. Eso es una razón. Eso es una buena razón. Esa es la razón de José que es buena. Haga usted su razón. Claro. Es Miley, es Miley. Diablo. Esa me pasó. Vamos a ver. Yo supuestamente vine, claro, yo dije no. Ay, fingidora. Fácil. Yo me, no, miren, es que es difícil, en realidad la tarea es difícil. Yo ahorita dije que tenía un empate técnico, pero hay que elegir un bando, ¿cierto? Claro. Entonces yo vine mentalizado que hay Blanchet, que hay Blanchet porque tengo muy fresco el tema de Tark, que definitivamente es una de las actuaciones más brillantes de la historia de Chile. Una clase magistral de actuación. Eso hay que decirlo, eso hay que decirlo. Y ha tenido papeles, o sea, excelentes. Hemos hablado de Blue Jasmine. Hemos hablado de lo que hizo en Manifesto. O sea, una carrera excepcional. Pero al final. Pero lo que hizo en Manifesto, porque mucha gente quizás no conoce. Bueno, Manifesto es una película, un ensayo cinematográfico, donde ella se basa en diferentes personajes que se anclan en movimientos artísticos. Bueno, el Manifesto fue primero una exposición. Sí, cierto. Fue una exposición artística que tenía 13 montajes sobre diferentes tipos de personas, diferentes tipos como de profesiones, oficios, ese tipo de cosas. Y fue llevada al cine y ella hizo los 13 personajes. No, no, y en la exposición ella también los hace. Y hay que decirlo, que lo hace al mismo tiempo. En la exposición usted tiene que darse a ella actuando al mismo tiempo. Y es una cosa súper compleja, porque son muchísimas pantallas. Eran muchas pantallas. Y que está basada en diferentes movimientos artísticos. Entonces, cada movimiento artístico básicamente crea el personaje y sus características. Sí, y habla sobre el arte y el estatus actual. Entonces, una película así, ¿cuántos personajes? ¿Como 7 o 8 personajes? Bueno, no, son más. Son más, hay que revisar, porque Manifesto tiene que ser más de 13. En la película no sé como 30. Hay que decir, son muchos. No, 30 no. No, 30 no. Pero nada, continuamos. Entonces venía muy... Y aquí cuando llegué, entonces empezamos a hablar de Tilda Swinton y empezamos a mencionar películas. Están débiles. Sí, sí, la verdad que al final me voy a tener que dar con Tilda Swinton. Me a la calle por ahí, esto. ¿Por qué? Uno más. Porque en realidad es una actriz con demasiada presencia y demasiado versátil. Yo le he comentado a ustedes que es una actriz que sale en películas. como Constantine, sale dos o tres minutos y se roba la película. Totalmente. Entonces es una actriz que tiene demasiada presencia, no tiene miedo. No estoy diciendo que Kate no tiene miedo, pero es una actriz que se lanza. O sea, Tilda Swinton se lanza a lo que... Te puede trabajar con Bella Tarr o te puede trabajar con Marvel. Sí, porque hasta en Doctor Strange está bien. O sea, we need to talk about Kevin. Yo no, es inglés mejor. Sí, sí, estamos flojos en el inglés, pero... Entonces al final sí me rendí ante Swinton. Pues yo no. Yo vine decidida. Y la mía siempre ha sido Kate Blanchett. A pesar de que Tilda Swinton tiene algo extraterrestre que a mí me encanta. Está ella al igual que Toño Rosario. Es una persona así como excéntrica. Cada vez que yo muevo a Toño, yo... Tilda y Toño Rosario. Tilda y Toño Rosario, sí. La intergaláctica de la tosión. Sí, sí. Esos son los dos. La intergaláctica de la tosión. ¿A ti no te parece eso? Pero porque es una persona que tú no la puedes encajar en ningún lado. Inclusive ella misma es como andrógena, como que tú no la puedes definir. Ella no tiene categoría. Ella es una categoría. Ella es ella sola. Pero a mí me gusta Kate Blanchett. Me gustan todas las películas que ella ha hecho. Hay películas de la Tilda que a mí me parecen un poco barrocas, incomprensibles, como Only Lovers Let's Lie. Yo lo digo aquí conscientemente. Bueno, Memoria. No, Memoria a mí me gustó. Ah, bueno. Pero Only Lovers... Pero no deja de ser barroca. Only Lovers no es por Tilda, es por Jim. Tú sabes que Don Jim y yo no... Sí, tú y Jim no se llevan. Pero por lo menos eso no empieza... Vean Only Lovers Let's Lie. Esa no empieza ni lunes ni en enero. De Jim Jarmos. De Jim Jarmos. De excelente película. Aunque a la doctora no le gusta. Ella es una especie de musa de Jim Jarmos. No, definitivamente. Hay una suerte de musa de todo el mundo. Definitivamente. Pero yo creo que Kate aporta un asunto casi académico en sus performances. Me parece una persona que ella trasciende, ella, al personaje. O sea, el personaje, ella lo crea de una forma que es una persona viva. Y no lo digo solo por TAR. Pasó con Carol. Ah, claro. Que a mí, más que el asunto de la preferencia y esa historia de amor que se quiere dar ahí. Yo recuerdo que Edwin dijo algo, parece una cacería. Porque ella la mira como que se la quiere comer. Como que fuera una presa. Sí. Yo recuerdo que Edwin dijo eso. A veces cuando uno tiene esa lucidez. Esos momentos de lucidez. Está el papel de ella haciendo de I'm Not There. Eso era cuando yo bebía. Ah, sí. En I'm Not There, que es una película que nosotros mencionamos mucho, porque es un biopic que entendió el concepto de que una persona tan extraordinaria como Bob Dylan no podía interpretarlo una sola gente. Porque él, en cada etapa de su vida, fue una persona diferente. Inclusive hasta de un sexo diferente. Claro, no. Y él, y precisamente cuando, cuando ella lo interpreta, es en la etapa donde Bob Dylan es todavía muy, mucho más experimental. Sí. Publica los diarios de la tarántula, me parece. Sí, 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 claro. Que se llama esa, una suerte de novela y cosas bien locas. Ganó un Nobel. Sí, ganó. No, no, el Nobel lo ganó. Después. Hace unos años. Hace unos años. Pero él, creo que quizás era un Pulis, un premio por ahí, algo así en ese entonces. Pero él, pero esa etapa era como la más apropiada para ser interpretada por una mujer, porque él venía inclusive de ser maldecido de todas formas, por la gente de la música acústica, música folk, porque se atrevió a mezclarla con el rock. Y fue una cosa que le valió muchísimas maldiciones. Pero yo sí me quedo con La Blanchette. Me parece que Tar es como el sumum de todo lo que ella ha venido demostrando en toda su carrera. Es un ejercicio del performance, es un ejercicio de técnica magistral, un dominio completo de la escena, de una historia, de eso, de tú, una persona ficticia, convertirla en real. Tan bien interpretada que es una persona real. Que tú lo dudas y tú dices... Con su cuenta de Twitter. Pero que la asesinaron en el Oscar. No, yo salí. No, claro, porque ya después de ese fatídico final del Oscar... Se cayó de una escalera. No, 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 no. O sea, definitivamente el final de Lydia Tarr debe de ser ese, el olvido. Porque así termina ella, ¿no? Y debe de ser coherente con lo que denuncia la misma película. Ese es el consuelo de la gente que entendía que debió de ganar el Oscar. Vamos a ver Edwin. Pero después de lo que ella dijo, ya yo, vamos a hacer esta vaina.